Bueno, por suerte, la verdad que como en todo el país han bajado el número de casos y bueno, nosotros que estamos en Perico, el fin de semana únicamente hubo dos casos positivos. Así que la verdad que es bastante tranquilizador, digamos, lo que no significa que nos tenemos que relajar porque nos tenemos que seguir cuidando y seguir con todas las normas como indica el protocolo para mantener esta meseta de esta manera. Hay rumores, y eso te lo puede decir el doctor Ordóñez, de que se espera un rebrote. Es lo que me dijeron esta mañana. Casualmente están dándole cursos a las enfermeras, inclusive algunas ya le están dando licencia como para que cuando se dé esta situación el personal de salud esté completo atendiendo los casos de COVID. ¿Hace referencia que después de las fiestas también por un lado, por otro lado, ¿qué información, qué fecha se maneja? La verdad que la fecha no, esto es un comentario que me llegó, sería bueno que le hagas la notita al doctor Orlando Ordóñez, quien por suerte ya está, hace ya un mes y pico trabajando todos los días acá en el SIC, de lunes a viernes, así que él te va a informar con mayor precisión el tema del rebrote y para cuándo más o menos se tiene estimada la fecha. ¿Cómo se están preparando desde el COVID municipal? ¿El hospital también se está trabajando? ¿Tiene alguna información si se están preparando para este posible rebrote? Yo sé que se está preparando salud, es lo que me comentaron, de que se están preparando, pero bueno, ellos manejan ese tema y te van a saber informar las personas indicadas.